La avenida Mella está durmiendo, necesitamos despertarla, transformarla en un lugar para la música, donde esté la casa del merengue, de la bachata, del son, de la salsa, de la música urbana, donde esté la ruta gastronómica dominicana, el teatro, la artesanía, un lugar limpio, con cámara de seguridad, que se pueda peatonizar en hora de la noche, un lugar donde las barriadas de San Carlos, Villa Francisca, San Lázaro, Santa Bárbara y San Miguel puedan participar. Hay una ciudad de expresión cultural que construiremos con los comerciantes. They say, oh my God, I see, do it, yo ya.